Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todas? Bienvenidas a mi canal, soy Reina Fashion Vlogs, bien, aquí ya, bueno, les quiero compartir, este, ya el baño terminado a lavar, limpiarlo bien, este, la cortina, ahí se las compartí, se las voy a compartir en mi, este, en mi canal de shorts, este, ahí se las voy a compartir, anteriormente, ¿verdad? Como estaba de sucio, empieza una cosa y luego, miren, ahorita lo dejaron sin agua, y estoy llenando un poquito el bote aquí, no nos avisaron y, este, parece que se ha reventado por ahí una tubería, y, este, aquí estamos, sí, lo bueno que alcancé a hacer, pues, sí, lo que uno que se vaya y todo uno, este, y así, es como, bien nos dejan a medias, ¿verdad? Sin nada de agua, en la regadera, con el jabón, ay, no, bienvenidas a mi canal, ¿cómo están todas? Este, la frita, me estaba lavando las toallas, pues, ahora voy a ponerle esta, por lo pronto, hay para compartirles, sí, las iba a meter a lavar, y, este, nada, que no tenemos agua, hijo, así pasa, pero es que, o si lo malo es que no nos avisaron, no, está bien, este, a ver si nos avisan, ¿verdad? Cuando van a arreglar a las tuberías o algo, pero sí, así es como quedó, miren, le quise dar una buena limpiada con flores, vinagre, este, y así le puse a limpiar un rat, dije, voy a ponerme a limpiar lo que puedo, y ya, había metido unas lavadoras en la noche, y dije, voy a ahorita meter más, pues, no, no se pudo, a ver, me da gusto compartirles, bienvenidas a mi canal, y le puse esta cortinita, miren, ahí la tengo en mi canal, ¿verdad? Esta la compré en rojo, y no está a doblar, todo líquido, y ahí estaba llenando ese botecito, pero se me cayó por el agua, se fue nadando, y porque necesita uno agua, esto va a llenar toda la tina, yo creo, lo que voy a hacer con flores, así para que, si necesitamos para la taza, ya tenía la aguita, se perdida, para lavar, así, y cuando, pues, si, va al baño, le da uno, así, así, es como quedó, miren, me gusta compartirles, bienvenidas a mi canal, a todas las personitas, y a las personitas nuevas, gracias por, las nuevas, ¿verdad?, que se suscribieron, bienvenidas a mi canal, a todas, y gracias por comentar, también, yo tengo un poco de todo, ¿verdad?, este, o si, todo lo que es mi casa, y así, ¿verdad?, de vez en cuando voy a también a las tiendas, ¿verdad?, porque está calientísimo, también, como vestido, ¿verdad?, así, con mi chancita, ¿verdad?, y así, así es como quedó, le doy un poquito, una buena tallada, toda la, aquí, toda la, este, si, a toda la pared, y al baño, ¿verdad?, y así, voy a dejar un rato que se, voy a ponerle más agua para que se llene, es una gotita, apenas, a ver si ya vino, ¿no?, miren, no miento, aunque sea, nos viene algo de agua, sin agua no hacemos nada, miren, eh, ya me dejó un poquito a medias, pero ahí estoy agarrando agua de latina, y así, con clorax y todo, bueno, me gusta compartirles, miren, este, no, quería, aquí compartirles, como, como acomode un poco aquí, ¿verdad?, de una buena limpiada, quité la cortina, la que tenía, ¿verdad?, ya, nada más que se esta, por finita, y así, me gusta compartirles, un poco sencillo, está bien, aquí me falta un poco, un fiarito, es decir, no lo encuentro, de estos que le pones así, ganchitos, que le pones arriba, me gusta compartirles, bienvenidas a mi canal, y así, él le deja las nuevecitas abajo, dijo que sean bonitas también, así, ha tenido dobladita la cortina, se le notó poco, pero está limpiecita, ya también aquí le, un cesta de plástico, transparente, una buena tallada, le di a todo, con bastante clorax, y este, pues me salí, más bien para afuera, le pongo clorax, y luego lo que voy a hacer allá, ¿verdad?, enfrente, todo lo que limpia allá en mi casa, también todo acá enfrente, y este, ya sigo acá, y a darle pasaditas, para que se mantenga, ¿verdad?, se mantenga, limpia, aquí tengo todos los perfumes, este, y así, cositas que uso cremas, pero no, está mejor así, así ya lo voy a dejar, pero se me quiebra, este, florerito, ya tengo tiempo con ellos también, le podemos dar uso a todo, miren, lo que les comentaba, pues también bonita, miren, una buena lavada, le voy a dar también a estas, ahí le faltan las luces, todavía, bueno, me da un gusto compartirles, miren, aquí, ya, ya limpio mi bañito, ya, que descanso, y así, este es el papel, me da que el polvo de este lado, hay que ya, un poquito descubrirlo de ahí, y así, así como está todo, todo lo que, la limpieza, ¿verdad?, ya descansa uno a la limpieza, un poco, así, bueno, me da un gusto compartirles, chicas, este, familia, ¿verdad?, bienvenidas a mi canal, ahí estoy pendiente para los videos, ¿verdad?, por lo pronto va a ser aquí en casa, ¿verdad?, este, a ver si más adelante, si me supo un poquito, ¿verdad?, pues hago un poquito más las tiendas, más adelante, y que no esté tan caliente también, porque está ahí, ¿verdad?, este, ahí cuando ando en una tienda, ahí se las comparto, ¿verdad?, poco a poco, suscríbase, chicas, si gustan, las personitas que están mirando mis videos, suscríbase, ¿verdad?, es gratis, mira, ya puse ese espejito por lo pronto, para que no esté allá todo, ahí en el pasillo, ya tiene las cositas que tengo, para acomodarlas ahorita, por lo pronto tengo así aquí, todo lo que hago aquí, por lo pronto en casa, ¿verdad?, es lo que yo, para que no se me junte también el trabajo en casa, ¿verdad?, si, porque si se junta, y entonces, si, les digo que tenía para lavar, ahorita metí una lavadora ayer, ya me faltó ahora más, pero, todo lo que es blanco, de todo, pues no, no se pudo, bueno, me da gusto compartirles, bienvenidas a mi canal, muchachas todas, este, a Dios me las bendiga a todas, y esté pendiente para los videos, ahí poco a poco voy subiendo videos, así está, así quedó, bueno, saludos y bendiciones, aquí está el espejito, vamos al pasillo, ahorita tengo ahí toda la ropita, que ya había doblado, está un poco oscuro, ya estaba acomodando, sí, limpiando un poco, que se junta el trabajito, aquí tengo la ropita ya limpia, esta ya la voy a, si se me tiene uno ocupado, ahora es en casa, así, de todo el piso, este, va a estar los trastes de arriba, así, el liquidito que traigo más, mire, bien, un poquitito, está bien, aunque sea, hay algo, todo el piso, este es de los gatitos, que tengo aquí para, no nuevo, ¿verdad? que tengo, ya tengo tiempo con él, y le puse una bolsita, para acomodarlo muy bien allá, en el cuarto, así es como está, bueno, pues bienvenidas a mi canal, saludos y bendiciones a todas, quería compartirles, todo mi día a día, bueno, saludos y bendiciones, de pendiente para los videos, bye chicas, bendiciones, bendiciones, gracias, gracias, Gracias por ver el video.